Salve María, ¿cómo están? Nos acercamos cada vez más a la gran fiesta del 13 de mayo. Hoy contemplamos a Francisco, el pastorcito de Fátima. Reúne a la familia y acompáñanos en las buenas noches a María de hoy. Bien, hoy nos toca contemplar a Francisco, un chico de nueve años, a quien Dios eligió para recibir este mensaje. Lucía nos cuenta de su candura, de su obediencia, sobre todo sabe una cosa muy interesante para los más pequeños, de su benevolencia y de él saber ceder en los momentos que hay cosas que no tienen importancia. Entonces, por ejemplo, cuenta ella que varias veces pasaba que él estaba jugando con otros amigos, con otros chicos y él ganaba el juego. Y el otro decía, no, fui yo el que gané. Y él en lugar de pelear, ¿qué hacía? Está bien, tú piensas que ganaste. Muy bien, tú ganaste. Para mí, eso no importa. Y no buscaba seguir la pelea. Vean qué ejemplo bonito para cada uno de nosotros, porque entre hermanos muchas veces no sucede eso. Queremos nosotros ganar, queremos nosotros imponer. Francisco no, tranquilo, apacible, de un temperamento más contemplativo. Sí, gustaba mucho de acompañar a Jacinta en el juego de las lámparas de los ángeles. Sí, muy tendiente a la contemplación. También travieso como un niño de su edad, al cual nuestra señora le pidió que rezara más rosarios. Recordarán que cuando la hermana Lucía le pregunta, no, y vamos a ir al cielo. Sí, Francisco y Jacinta vendrán pronto. Y yo, no, voy a querer hacer un poco más. Más Francisco tiene que rezar más rosarios. Dice, ¿y por qué? Porque Francisco hacía una trampita. Decía, a la hora de la Ave María, decía, Ave María, Santa María, Ave María, Santa María. Que había que rezar el Ave María entero. Y vean cómo la Virgen ya le mandaba dar un pequeño tirón de orejas. ¿Y qué dijo Francisco? Madre mía, por ti rezo los rosarios que quieras. Más, nos cuenta la hermana Lucía que cambió muchísimo después de las apariciones, que se las tomó con una seriedad realmente impresionante. Pero de una forma muy curiosa. En una ocasión, la hermana Lucía, queriendo entrar más en su corazón, porque veía que él se alejaba en muchas ocasiones, incluso cuando estaban solo los tres jugando, él a veces se subía a una roca y le decía, Ustedes jueguen, yo me quedo aquí solo. Y quedaba largo tiempo rezando, pensando, contemplando. Y una vez la hermana Lucía le pregunta, ¿a ti qué te gusta más? ¿Consolar a Jesús o rezar por la conversión de los pecadores? Y saben que Francisco dice, a mí me gusta más consolar a Jesús. Él está tan ofendido, él es tan bueno. Y se sintió muy contento cuando antes de la última aparición, la Virgen le dijo que nuestro Señor vendría. Dijo, voy a ver a nuestro Señor. Y cuando lo vio estaba radiante de alegría. ¿Por qué? Porque la misión de Francisco fue sobre todo la misión de consolar el inmaculado corazón de María y el sagrado corazón de Jesús. Y ofrecer sus sacrificios para consolarlos, para que hubiese almas que no solo no lo ofendieran, sino que lo alabaran, que adoraran a Dios, que alabaran a Nuestra Señora, que con sus oraciones, que con sus sacrificios, que con sus entregas, digámoslo así, se casen las lágrimas de Nuestra Señora y curasen las heridas de Nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que él rezaba mucho, ofrecía sus sacrificios y la muerte de él es impresionante, ¿saben? Él ya está enfermo, bastante enfermo, se encuentra un día de mañana, su mamá que no salía a la par de la cama de él y llega su madrina, una tía, al cual él le decía madrina, y llega y le dice, para animarlo, ¿no? Bueno, tú vas a salir adelante, te vas a recuperar, vas a estar, preparé algunas cosas que te gustan. Y Francisco le dice, no, yo me voy a ir pronto para el cielo. Intenta animarlo y Francisco le pide que se ponga a la par de él, se siente ahí en la cama, lo tiene en sus brazos y de repente Francisco dice, la luz, la luz, vean qué linda esa luz. La madre ve, no hay ninguna luz, la tía también, no hay ninguna luz, vean qué bonita es. Y la tía intentando consolar, de repente ve, el rostro de Francisco, todo radiante, contento, mas ya estaba sin vida. Había fallecido, ¿sí? Viendo, seguramente, a nuestra señora que venía a recorrerle. Murió en paz, después de haber hecho esos sacrificios y esas oraciones que Dios le pedía. Vamos a pedirle hoy a San Francisco Marto que nos ayude a consolar al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. Grandes y pequeños, ofrezcamos hoy un pequeño sacrificio para consolar al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. Cada uno sabrá qué es lo que puede darle a Jesús y a María. Y cantemos nuestras buenas noches hoy pidiendo esa gracia, que las lágrimas de nuestra señora sean secadas y que las gotas de sangre de nuestro Señor Jesucristo dejen de caer por culpa de los pecadores. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Buenas noches Madre mía. Buenas noches ya. Buenas noches Labren mijn 자 rested Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Que tengan un buen descanso el día de hoy, no se olviden de cada uno ofrecer algo para consolar los corazones de Jesús y de María. No olviden por favor suscribirse aquí donde está el escudito, compartir porque con eso nos ayudan a evangelizar por estos medios. Y una vez más el link de la novena abajo también. ¡Salve María!